Yo quedé en shock la verdad con este anuncio que hizo Anuel porque contra viento y marea pues logró presentarse en un residencial público en Puerto Rico luego de haber invitado a la isla entera a un concierto gratis celebrando la bajada o la llegada debo decir de los Reyes Magos pero todo resultó en un caos tremendo y es que la policía alertó no tener conocimiento de esta iniciativa de última hora de Anuel que él convocó en el residencial Monte Apillo y por eso no se coordinó ningún tipo de seguridad. La policía terminó publicando un comunicado llamando a la prudencia y a la moderación y se ve que llegaron a un acuerdo pero escuchen esto Anuel terminó presentándose hasta las 5 de la mañana arrancó a las 5 la gente esperó a que él llegara al lugar para escucharlo cantar eso fue lo más increíble estaba de día o sea yo pienso que él le dio tiempo al tiempo para ver si se almacenó cualquier lío déjame ver cómo se pone esto como la gente se comportó y todo fue espectacular. Gracias a Dios que la gente se quedó porque también se jugó la lotería un poco. ¿Qué pasa si la gente se fue de Iván? Yo la verdad estoy súper sorprendida por eso porque yo me hubiera ido y yo no me espero. También Anuel pues por mucho tiempo dejó de visitar Puerto Rico hay que decirlo así y el verlo ahora de regreso en su país la verdad que da mucho gusto mucha gente lo quiere y el que sé que de que se presentó tarde miren a caballo regalado no se le metió el colmillo. Bueno sí eso sí y hay que resaltar que en Puerto Rico este fin de semana era muy grande muy importante porque se celebra Reyes y todavía la gente anda de fiesta eso es lo que pasa. Las octavitas. Literal. Las octavitas. Un saludo a toda la gente de Puerto Rico que nos ve y que digo que estén disfrutando de este fin de semana. Un abrazo. Un saludo a toda la gente de Puerto Rico. Un saludo a toda la gente de Puerto Rico.